Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Si te vas, se me va a ser muy tarde, y además solo intento cuidarte. Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones, prisioneras que se hicieron canciones. Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que veas tú, prefiero escuchar tu voz. Antes que veas tú, prefiero escuchar tu voz. Sí, bueno, es una gira que vengo haciendo ya desde el año pasado en España, en teatros en España. Y bueno, acá lo estamos de alguna manera estrenando en Argentina, es el primer concierto que hacemos. Y bueno, la verdad que muy lindo, muy contento. Me voy súper feliz porque tuve una respuesta... Bueno, para empezar la convocatoria, no me esperaba que esté tan lleno del teatro, no entraba ni un alfiler. Y bueno, muy contento por la reacción de la gente, que respetó mucho, se quedó escuchando, se metió un poco... Que era la idea, ¿no? Meter un poco en la película de mi historia, de mi historia un poco de vida también, de mis experiencias como escritor de canciones, como músico, y de eso se trata este concierto. Me voy súper contento, además el sitio es súper lindo, súper bonito y es especial para este tipo de conciertos. Así que la verdad que muy contento, espero volver pronto. Llegamos, venimos de gira, estuvimos en Mendoza, estuvimos en San Luis. Y bueno, llegamos hoy por la tarde y con el tiempo justo para armar, para probar sonido. Es un concierto que si bien estoy yo solo en el escenario, lleva muchísimo trabajo de visuales, de diferentes puntos en el escenario. Lleva una prueba de sonido muy larga, un armado muy largo, entonces estuve metido trabajando en esto para estar ahora la noche como corresponde con todo en su lugar. Me di cuenta que hay mucha gente que vino conociendo mi música y por ahí había gente que por ahí me conocían de nombre, conocía dos canciones, pero que de alguna manera amplía la imagen de lo que es mi música y de lo que soy como artista, como cantante, compositor, entonces es algo que me gusta mucho, generar ese vínculo tan cercano con el público. Bueno, es un repertorio base y luego voy cambiando algunas cosas y de acuerdo también a los lugares y algunas pequeñas cosas voy cambiando, pero armo el repertorio que tengo ganas de cantar y que tengo ganas de contar también, porque el concierto tiene mucho también de eso, de contar historias que hay detrás de las canciones que de otra manera la mayoría de la gente no conoce, entonces está inspirado un poco en eso, en canciones que son muy conocidas y otras que son desconocidas, como la de San Superí, por ejemplo, como otras canciones que la mayoría del público no conoce, sino que son seguidores de siempre mío, entonces eso también me gusta, mostrar diferentes facetas, no solamente las canciones más populares, sino también algunas canciones más desconocidas. ¿Y tenés un tema que tiene que estar sí o sí, que es imposible que no esté? No, por mí no, pero por el público sí, evidentemente las canciones más, como Antes que ver el sol, por ejemplo, o nada, fue un error, son canciones que no pueden faltar, que son clásicos y que yo encantado de que el público también venga a escuchar esas canciones, que son canciones que se hicieron muy conocidas, que son parte también de la historia de mucha gente y no pueden faltar. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver, ¿Dónde están, dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, el aire que llegaba desde el mar, ¿Dónde están, dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están, corazón? Los besos que supimos una noche dar, ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Y los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar El tiempo que pasó y nos supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar El aire que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón El tiempo que pasó y nos supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? Corazón Los días que sabíamos amar El aire que llegaba desde el mar ¿Dónde están? Corazón 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 Gracias. Gracias. Lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibida. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Vamos a dar inicio al acto inaugural de la luminaria de la Plaza General San Martín. En esta oportunidad vamos a invitar a una vecina que es la señora Susana Alza y al señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, a dar inicio a esta luminaria. ¡Que bien! Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. Gracias por ver el video.